hola muy bienvenido a este vídeo mi nombre es kim soy autor del libro al grano y estoy con robert ruiz cómo estás robert qué tal muy bien que mira ya está acostumbrado a hacer vídeos porque él tiene un canal aquí abajo voy a dejar el enlace del canal es muy importante de que veas porque nosotros vamos a hablar sobre fermentaciones este es un poco tu especialidad no puedes decir en dos palabras cómo has entrado en este mundo de las fermentaciones bueno yo soy cocinero y siempre me ha gustado mucho el tema de fermentaciones y al final la fermentación no deja de ser una manera de conservar productos y alimentos entonces es una degradación biológica es decir unos microorganismos se alimentan de cosas produciendo alcoholes o ácidos que hacen que se conserve algo durante mucho más tiempo y en este periodo estas reacciones van a afectar al sabor final entonces tú como cocinero es un interés para entender qué pasa cuando cocinas cosas o cuando preparas cervezas quesos vinos lo que sea exacto nosotros por ejemplo para empezamos en el proyecto porque sólo se necesita agua y azúcar para hacer cualquier tipo de alcohol conocemos el vino y la cerveza como máximo pero hay mucha cantidad de alcoholes que se puede hacer un vino a partir de mango de maracuyá de guayaba o de melogotón entonces es esto y eso intentamos es hacer este tipo de bebidas para restaurantes y para que la gente aprenda a apreciarlas y a poderlas beber super y entonces también como hablamos de fermentación en el mundo de café nosotros ya como baristas sabemos que también hay un montón de momentos en los procesos de preparación bueno en la producción de café donde hay probablemente algo de fermentación pero como nosotros tampoco lo entendemos muy bien o muy profundo a veces cogemos palabras que no quizás no sabemos realmente qué significa y una de esas palabras que se escuchan muchas veces ahora en los paquetes y los dos digamos los productores están haciendo procesos nuevos es la palabra por ejemplo fermentaciones anaeróbicas y a mí me gustaría en este vídeo que bueno que podríamos aclarar esto un poquito qué significa esto una fermentación anaeróbica que puede significar eso una fermentación anaeróbica es todo tipo de fermentación que se haga sin oxígeno es decir al aislar por completo del aire ahí hay unos microorganismos que no necesitan oxígeno para vivir y se van a empezar a reproducir entonces fermentaciones anaeróbicas que conocemos en productos es la cerveza el vino cualquier bebida alcohólica se ha hecho con una fermentación anaeróbica también por ejemplo el queso los yogures es unas fermentaciones lácticas que el que no haya oxígeno también ayuda a que se puedan dar que también es un tipo de fermentación anaeróbica entonces es esto cualquier producto que sea que sea alcohólico con ácido láctico es obligatoriamente se ha hecho con una fermentación anaeróbica significa en algún momento dado dentro del proceso se ha eliminado del oxígeno o sea se ha conservado en sitios donde no hay oxígeno exacto o sea reducido mucho el oxígeno porque es estos microorganismos empiezan a generar co2 dióxido de carbono que entonces saca ese oxígeno de un ambiente entonces ese es un ambiente cerrado con una válvula de escape puedes hacer esto entonces cuando alguien bueno leen un paquete por ejemplo eso es un café y el proceso es lavado con fermentación anaeróbica de tantos no sé de tantos horas qué podemos esperar en esto cómo puede afectar porque al final me estoy dando cuenta sobre todo aquí hablando y conociéndote en este curso y que afecta un montón el sabor pero cómo podría afectar que en el café qué piensas tú claro cuando ponen fermentaciones esto anaeróbicas es muy genérico es al final es un tipo de respiración entonces se tendría que saber exactamente qué tipo de fermentación anaeróbica qué microorganismo la está realizando en un vino se hablan de fermentación anaeróbica obligatoriamente es una alcohólica que se está dando que es a través de unas familias que son los saccharomyces cerebiaes en el caso de una fermentación anaeróbica en un yogur son lactobacillus entonces en el café en la piel del café hay una gran cantidad de microorganismos entonces hay algunos que hacen fermentación anaeróbicas que de por normal suelen ser estos lactobacillus y saccharomyces entonces esto puede afectar en cuanto al sabor en dar notas más ácidos que vaya penetrando en el grano o de generar alcohol que esto puede hacer de que después la capacidad de recepción del sabor sea más grande pueden afectar de diferentes tipos de manera dentro del grano realmente ese es un mundo muy profundo y realmente yo creo que para poder entenderlo bien lo que tenemos que hacer es y lo que tenemos programado también es una una sesión indirecta un webinario contigo para poder entender muy bien todos esos conceptos entonces la semana que viene lo que vamos a hacer es un webinario y quería invitaros a este webinario que es gratuito a afectar esto en los diferentes procesos del café veremos esto de qué repercute con el ph cuando se hace una fermentación alcohólica que afecta este alcohol en el grano del café y cómo afecta el tiempo duración y qué tipo de microorganismos los pueden hacer entonces veremos el cómo y de qué maneras pueden afectar la fermentación en los diferentes granos de café en los diferentes procesos yo ya estoy súper curioso espero que tú también para aprender todo esto porque es un mundo que nos va a abrir un montón de bueno ya están haciendo miles de experimentos con fermentaciones de hecho como antes también has mencionado aquí en el curso muchas de las cosas que pasan pasan por casualidades que nosotros no tenemos conocimiento y ahora empezamos a entenderlos un poquito un poquito exacto sabemos lo que es un microorganismo desde hace sólo 150 años no llegan en 150 años entonces antes era muy se sabía que había algo pero no se sabía bien ahora poco a poco cada vez se tiene más conocimiento pero es esto el proceso por ejemplo del vino está muy estudiado pero en otras materias que hay una fermentación no está tan estudiado entonces un poco lo que nosotros hacemos es esto es el estudio y el saber con diferentes conocimientos de las diferentes fermentaciones el poder aplicarlas en otros alimentos el poder hacer diferentes cosas y a mí realmente me fascina mucho porque una de las cosas que puede hacer de que este mundo de café es más sostenible y puede hacer de que la gente los productores también pueden crear productos diferenciados no es por medio de este conocimiento de las fermentaciones entonces realmente es muy importante nuestro sector de café y por eso si quieres apuntar de aquí abajo voy a dejar un enlace y si quieren conocerte a ti más en detalle para investigar un poquito quién eres antes de que vienen donde pueden encontrar en cami de deus conca puntocom vale bueno en el enlace espero que aquí mismo os lo ponga y es esto hablamos de todo tipo de fermentaciones tenemos un blog donde hablamos de fermentaciones un canal en youtube y en el instagram somos muy activos con los experimentos que hacemos que increíble nos vemos dentro del webinar chao 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 buen barista buen café y buena fermentación